Que suba, que suba, sube la alabanza, porque eso ha cambiado, mi lamento en danza. Que suba, que suba, sube la alabanza, porque eso ha cambiado, mi lamento en danza. Los crees que no lo estamos gozando, con alabanza estamos disfrutando. Se escucha el pueblo todo cantando, en una fiesta estamos celebrando. Toma de este gozo, toma de este gozo, venga a disfrutar de este ritmo sabroso. Es que este party no se va a parar, se escucha en el campo y en la capital. Sube por aquí, sube por allá, deja la tristeza con la soledad. Sigue danzando, brinca y no pare, sube tu alabanza y vamos pa' el party. Que suba, que suba, sube la alabanza, porque eso ha cambiado, mi lamento en danza. Que suba, que suba, sube la alabanza, porque eso ha cambiado, mi lamento en danza. Aleluya, cántalo con gozo, dánsalo con gozo. Aleluya, con la mano arriba, dánsalo con gozo. Aleluya, goza las naciones, hay con este gozo. Aleluya, cántalo con gozo, cántalo con gozo. Toma de este gozo, toma de este gozo, venga a disfrutar de este ritmo sabroso. Toma de este gozo, toma de este gozo, venga a disfrutar de este ritmo sabroso. Toma de este gozo, toma de este gozo, venga a disfrutar de este ritmo sabroso. Toma de este gozo, toma de este gozo, venga a disfrutar de este ritmo sabroso. Canta y alaba Dios, ven danza y alaba Dios. Aleluya, cántalo con gozo, dánsalo con gozo. Aleluya, con la mano arriba, dánsalo con gozo. Aleluya, goza las naciones, hay con este gozo. Aleluya, cántalo con gozo, dánsalo con gozo. Toma de este gozo, toma de este gozo, venga a disfrutar de este ritmo sabroso. Toma de este gozo, toma de este gozo, venga a disfrutar de este ritmo sabroso. Toma de este gozo, toma de este gozo, venga a disfrutar de este ritmo sabroso. Canta y alaba Dios, ven danza y alaba Dios. Canta y alaba Dios, ven danza y alaba Dios Que suba, que suba, sube la alaba Porque esto ha cambiado, mi lamento es Que suba, que suba, sube la alaba Porque esto ha cambiado, mi lamento es Aleluya